Es un mentiroso, dicen que el otro le afanaba las metáforas, mirá la que largó. Compañero, Juan Manuel Abel Medina. Ahora es difícil hablar, ¿eh? No, realmente, creo que la palabra de Carlos sintetiza maravillosamente lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo y también la tarea que creo que tenemos entre todos, pero ustedes muy particularmente como colectivo, ¿no? Porque nunca me voy a olvidar cuando en esas primeras reuniones, en esas primeras veces que se constituía carta abierta, rápidamente empezaban a surgir, ¿se acuerdan? Las anticartas abiertas. Una, otra, otra, y cada vez duraba menos, no sé si lo fueron viendo. La última ni llegó a hacerse, era en contra de las Malvinas, no encontraban un lugar, se escondieron y se terminaron escondiendo. Supuestamente esto no era nada, supuestamente esto era el pasado, supuestamente esto era un grupo inexistente. Bueno, todos los grandes grupos, supuestamente exitosos, supuestamente que iban con el signo de los tiempos, hoy nadie recuerda su nombre. Y ustedes acá siguen haciendo historia. Todos los días siguen haciendo historia. Y siguen haciendo historia por lo que decía Carlos, porque permiten reflexionar y saber sobre todo lo que falta, y saber en cada momento histórico lo que hay que hacer para estar a la altura de las circunstancias. Nunca voy a olvidar, y cuando fui a ver la película me acuerdo, ese maravilloso encuentro en una situación tan distinta a esta. Creo que todos lo recordarán, ¿no? En aquel sábado muy frío del año 2009, allá en el Parque Lesama. En el momento, creo, de gran desesperación, dolor, en el cual la gran discusión, y me acuerdo que algunos estaban planteando el tema, es, bueno, ahora tenemos que autocriticarnos. Tenemos que autocriticarnos por lo que hicimos mal, tenemos que ver todo lo que hicimos mal. ¿Se acuerdan? Esa es la gran discusión. Los medios tenían esa autocrítica todo el tiempo. Ahora el kirchnerismo va a tener que autocriticarse, y ahora Néstor Kirchner, y ahora Cristina Kirchner, no sé qué, no sé cuánto. En ese momento, cuando llega Néstor, todos creo, todos los acá presentes lo recordarán, ¿se acuerdan que agarró el micrófono y dijo, tienen razón, tenemos que autocriticarnos, tenemos que autocriticarnos por no haber profundizado aún más el proyecto? Eso es lo que este espacio colectivo siente. Eso es lo que este espacio colectivo ve. Y es lo que nos mostraba en ese momento más difícil, de más dificultad, algo que, digo, todos lo sabíamos. ¿Quién no sabía en la Argentina que cuanto más se avance en la lucha contra el poder, cuanto más se avance en la lucha por la igualdad, más difíciles van a ser las cosas? Obviamente, los que no creían eso es, como decía Oscar en su momento, los que decían, bueno, paremos, llegamos hasta acá, obviamente que si paramos y no avanzamos, las cosas van a ser mucho más fáciles y mucho más simpáticas. Y tendremos tiempo para otras cosas, para lo que todos ya ustedes saben. Pero siempre supimos, y Néstor y Cristina, más que todos nosotros juntos, que obviamente la lucha por seguir ampliando la participación, la lucha por más igualdad, la lucha contra el poder económico concentrado, es una lucha que cada vez va a ser más difícil. Y en esa batalla, en esa hermosa y gloriosa batalla, lo más importante que tenemos, amigos, amigas, compañeros y compañeras, es tener la certeza de que podemos estar acá, que podemos hacerlo acá, con la cara, con compañerismo, con amistad, con ganas, con ideales, porque eso es precisamente la política. Es la política que nos enseñaron Néstor y Cristina, es que la política es eso, es hacer las cosas justas, las cosas que corresponden, lo que hay que hacer, no más lo que me conviene, no más lo que nos conviene, hay que hacer lo que corresponde, hay que hacer lo que es justo y lo que es necesario. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso cuando algunos nos preguntaban, seguro a todos ustedes les habrá pasado lo mismo, esa maravillosa fiesta del domingo, ay, pero cómo tomaron el fallo de la Cámara, los sorprendió. Es obvio, ¿cómo se iba a sorprender eso? Si era obvio que esa Cámara de mierda iba a hacer lo que había hecho. ¿Qué dudas tenían, compañeros? Que eso fue, si compramos por Clarín, iban a pasar para Clarín. ¿Los sorprendió eso? Obviamente que no. De la misma manera que ahora cuando sale el fallo de ayer, alguien pregunta, ¿la sorprende? Y no, ¿por qué? Porque hay que decirlo con todas las letras. En la Argentina no hay nadie, no hay nadie, salvo a uno muy tonto, que crea que la ley, la ley de servicios audiovisuales, es anticonstitucional. Todos saben que es constitucional. Nadie lo duda, Clarín lo sabe, todos lo saben. Lo que hacen es intentar ganar tiempo, intentar llevarla, y como lo pueden plantear, como podrían, porque tendrían derecho a hacerlo, hablar de que no les conviene en términos económicos o comerciales, inventan a partir de su posición dominante, que es contra la libertad de prensa, que no sé qué y no sé cuánto. Pero digo, lo sabemos. ¿Quién de ellos cree eso? Ninguno lo cree. Y hay que decirlo, ninguno se lo cree. Entonces, el fallo es absolutamente lógico, porque hace constitucional algo que nadie lo discute. Lo mismo que lo que festejamos hoy. Esa fragata. Esa fragata que nuevamente, acá nuevamente la gran cuestión de la Argentina, con los fondos buitas que intentaban una y otra vez quebrar este proceso. En ese momento, ¿se acuerdan? Cuando veíamos las tapas de esos diarios, cómo festejaban lo que estaba ocurriendo. Situaciones vergonzosas. Yo me acuerdo una diputada radical que salió diciendo, ah, ni siquiera se olvidaron de anotarlo como buque de guerra, así que van a perder. Lo cual era una mentira. Pero yo digo, aunque no hubiese sido una mentira, una diputada argentina no tendría que haber llamado al canciller, mirá, nos pasó esto, cuidiémoslo, contámoslo, no salí a gritarlo para darle elementos a ellos. Precisamente, este es el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo el momento en el cual todos aquellos que quieren frenar este maravilloso proceso de igualdad, de más de derechos, de igualdad social, de igualdad cultural, de que todas las voces puedan escucharse, cada vez se van sacando más las máscaras y se van poniendo del lugar que ellos están. Precisamente, hacia nosotros, y lo estamos viviendo colectivamente, todo lo contrario. Desde nuestro lugar, desde nuestro espacio, somos cada vez más, lo que podemos decir, con toda nuestra cara, con toda nuestra historia, que estamos a la altura de nuestra historia y que vamos a seguir, le guste a quien le guste, construyendo una Argentina con más igualdad social, con más derechos, con más libertades, con más voces. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Este es el camino del pueblo, este es el camino que nos enseñó Néstor y este es el camino que día a día nos conduce Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias a todos. Sigamos construyendo, sigamos discutiendo, sigamos tirando ideas, criticando, creando este hermoso proyecto nacional, popular y democrático que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias Juan. Gracias Juan.